Bartor. Dime, dime. ¿Sabías que? Bueno, la vez pasada yo te conté de algo y yo te dije que me sentía triste porque no tenía papá, no tenía mamá y yo extrañaba eso y pues tú llamaste a Raptor y a Esparta y así, pero pues no, si no era el caso, ¿sabes? Ya, ya, ya sé, pero yo quería intentar sacarte una sonrisa, pero pues sí, o sea, lo hiciste bien porque sí pasó, pero no sé, no sé, yo como que estoy esperando, buscando otra cosa y pues eso me tiene un poquito triste y así. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Te regalo una ventana. ¿Qué haces con mi ventana, tonto, deja mi ventana, ponla ahí? Ahí está tu ventana. Es un tonto, no, pero pues es en serio, yo no sé, a veces, a veces me pregunto dónde estarán o qué les habrá pasado, pero pues me pongo a pensar así toda tita, pero bueno. Pero tienes a tus amigos Lo sé Por eso es como que me siento Un poquito más feliz Porque sé que los tengo a ellos Tengo a ti y así Pero pues las cosas son complicadas Que te puedo decir Sí pues Como que había también cierto Un regalo No te conté Hablando de las cosas complicadas Adivina quién va a llegar A darle a su trabajo de nuevo Tú porque siempre llegas Tarte a todo lo que quieres hacer Siempre, siempre lo mismo Ya ves, uy está lloviendo Me pongo aquí Nos vemos mona Bueno adiós Espartor Un gusto Nos vemos luego Ay dejo de llover Siempre deja de llover súper rápido Pero bueno por lo menos ya dejó de llover Y ya estamos bien Por cierto había visto un regalo por acá tirado A ver una pelota por aquí Y bueno esta pelota es de aquí Oye qué es esa pelota por allá Esta pelota debería ir por aquí Ay como un montón de pelotas por acá Bueno voy a dejar una por aquí Y voy a ver si Mira yo no quiero No quiero meterme a casa a hacer tareas Yo creo que me voy a ir por aquí Y voy a ver si encuentro No sé si encuentro abeja Para jugar un rato O no sé Ay ¿Qué es ese señor? ¿Qué es ese señor? Ahí es el nuevo Ese no lo conozco ¡Señor! ¡Señor! Ay me choqué Me golpeé perdón La emoción Usa lentes Sí Hola señor ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? Es nuevo No lo había visto antes ¿Qué pasó? ¿Por qué Rita? Y segundo Por favor Alejese un poquillo ¿Por qué? ¿Me alejo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Puede ser peligroso Que nadie nos vea Por favor ¿Por qué peligroso? ¿Qué está pasando? Explíqueme Soy una de las personas Pero no le cuenta a nadie Soy una de las personas Que supervisa y organiza El juego del calamar ¡Oh! Conozco eso señor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Usted es malo? No, no, no No soy malo Soy buena persona Solamente que me obligan Entonces Por eso evito así Tener contacto Para no arriesgar a nadie ¡Oh! Entonces usted es para Para obligado con eso Ah, pero pues Entonces quiere decir que 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 usted es bueno Pero lo obligan a hacer Porque lo tienen amenazado Exactamente Exactamente Tenga mucho cuidado Le puede pasar cosas muy malas Y eso Esos de ahí son Son gente muy Así Muy 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 Gente Grotesca Mala Y así que te puede hacer daño Y usted no se ve malo No, yo no soy malo Yo soy bueno Solamente Ya ve Voy a ponerme a llorar No, no se ponga llorar Tranquilo, tranquilo Tranquilo Oye, niña ¿Qué pasó? Me caes bien A mí también Me cayó bien señor No viene nadie No viene nadie No viene nadie Bueno, niña Te decía Eh Me caes bien, niña Ah, pues a mí también Ajá ¿Y qué pasó? Quería saber O sea No sé si quieras Pero te puedo adoptar O sea Te puedo entrenar Por si algún día te Me llegan a llamar Sí, te llegan a llamar Ah, pues Tienes que tener cuidado Si me llega a entrenar Porque puede venir Puede venir gente Y te puede ver Y te puede decir No, no Estás enseñando a la gente Que no debes Y pum Te mata Tranquila Tranquila que yo Yo puedo hacer un reporte Donde eres mi hija adoptiva Oh Y te decís Si me enseñas O sea Si dices que eres mi padre adoptivo Me puedes enseñar eso Yo sí quiero Yo sí quiero Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Entonces acepta Sí, acepto, acepto ¿Qué tengo que hacer? Entonces Mira Vamos Aquí Esta calle no he visto Que transitan muchos autos Pero bueno Ajá El primer juego Es luz verde Lo has escuchado ¿Luz verde y qué? Luz verde y luz roja Ah Sí, algo Me suena, me suena, me suena Te explico Te explico lo básico ¿Vale? Yo por ejemplo Estoy aquí Sí Este va a ser mi Mi punto ¿Vale? Ajá Entonces En el momento de que diga Luz verde Puedes avanzar Y cuando vaya a decir Luz roja Te tienes que detener ¿Me entiendes? Y tengo que pasarte Sí Si no Si te mueves Cuando he dicho Luz roja Ajá Eh Te pone en pieza Ok O sea Que me hacen daño Sí Exactamente Ok Entonces sí Estoy preparada ¿Estás lista? Estoy muy preparada Sí Muy preparada Vale Comencemos ¿Vale? Esto es prueba para entrenarte Entonces yo digo Luz verde Luz verde Luz verde Luz roja Estoy quieta Estoy quieta No me muevo No 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 Señorita No Pero no me moví Estoy en mi sitio No debe mover la cabeza Tienes que quedarte así Ah Tengo que quedarme exacta Así como No puedo moverme Así Como estatua Exactamente Ah Ok Ok Si es posible Evite respirar No No Esa es Ay Pero si no respiro Me muero Señor Es una romita Bueno ya A ver A ver Dime 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 Va Luz verde Luz roja Ay Tengo que estar quieta No me muevo Estoy quieta Señor Ya pasaste muy bien Eso no Eso fue muy rápido Así no puede ser Usted es el Pero ya pasaste Ya lo hiciste bien No Pero fue muy rápido Yo no creo que sea así De luz verde Un minuto Y luz roja Solamente un segundo No me está enseñando bien Si quiere Si quiere hacemos otro intento A ver Y lo pongo más complicado Va Si porque yo no quiero Yo no quiero que me Que me Que me maten Y no termino jugando No termino haciendo las cosas mal Mira Este es la línea meta Ya Este es la meta Ok Estas dos espadas Está bien Si Vale Escúchame Luz verde Luz verde Luz verde Corre 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 Mora Luz roja Estoy quieta No me muevo No me muevo Estoy quieta Luz verde Luz verde Luz verde Corre Corre Luz roja Estoy quieta No me muevo Estoy quieta Ay Dios mío Luz verde Luz verde Corre 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 Listo He pasado Bien 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 Ahora sí ¿Qué tal se sintió? Un poco Presionada Pues no sé No estoy jugando al verdadero Solo estoy practicando Pero sí Está medio difícil Pero sí 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 Entendiste ¿No? Sí 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 Entendí Sí Entendí Sí Vale La segunda prueba Ajá Es hacer una figura ¿Vale? Es hacer una figura ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Lana Ajá ¿Y qué va a pasar con esto? Tomé una lana Y unas tijeras A ver ¿Y qué va a pasar con esto? Vale Ahorita le explico un momentito ¡Explíqueme! Vale Pero no Toma la pista A ver Explíqueme pues Vale Escúchame Tú sabes que hay Tres formas Cuatro formas ¿No? Sí Hay cuadrado Círculo Triángulo Lo que tú vas a hacer Y un paraguas Y un paraguas Vas a hacer tú Un círculo Y una estrella Espérate Son cinco No es un cuadrado Es una estrella Ya me confundo No, no, no Es un cuadrado Es una estrella Es una Sí, es una estrella Un paraguas Un círculo Y un triángulo Ajá Señor Pero le estoy diciendo Que vamos a hacer Un círculo No sé qué le cañado Pero esto es que te digo Que vamos a hacer Un círculo Ajá Entonces tú tienes Un minuto Para hacer un círculo Con esa lana Vale Si no Pierde Ok Entonces tengo que hacer Un círculo Con esa lana ¿Verdad? Sí Exactamente Va Dígame ¿En qué momento? ¿Cuándo empiezo? Rápido Tres Dos Uno Let's go Ok Ok Voy a hacer un círculo Tengo que hacer esto por aquí Para que parezca un círculo Tres Cuatro Esto Uno Dos Tres Ahí está Esto Uno Dos Tres Ahí está Uno Dos Tres Esto 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 Uno más por aquí Uno más por aquí Y listo Tengo el círculo Y si quiere Lo relleno Lo relleno Lo relleno Lo relleno Y ya está Mira, mira, mira Lo relleno Y me alcanza el tiempo Completamente innecesario Pero bueno Lo relleno Lo que dije Que lo relleno Oiga, me puede dar más lana roja Que no termine de rellenar Por favor Rápido Que ya Ya terminé todo esto Démele 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 Ahí está lloviendo ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué siempre llueve? ¿Ahora qué está pasando? Está lloviendo últimamente Tormenta Tormenta Ay, se fue Ay, 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 ay Me abrió las tormentas Ahí está No toque usted Mi arte No sea tonto Allá está Mira el círculo Lo hice Ya Lo has hecho muy bien Y muy rápido Faltando 10 segundos Sí, exactamente Sube el círculo, chicos Vamos a ¿Vamos a qué? Vamos a hacer El tercer juego, ¿vale? Ok Toma 10 10 canicas A ver Tengo 10 canicas Vale Voy a explicarlo De una forma fácil, ¿vale? Tú tienes que Tienes que separar Una cierta cantidad De canicas Ajá En tu mano Y yo tengo que adivinar Viceversa Tú también tienes que adivinar Eh Si Si Las canicas que tengo En mi mano son Es un número par O un número impar ¿Me entiendes? Ok, sí Le entiendo Entonces Si adivinas Tú te llevas Mis canicas Si no Yo te llevo Tus canicas Sí, ok Entendí Ok, tú empiezas Vale Ya yo tengo Mis canicas En mi mano Ajá Es par O impar Uy Chicos ¿Qué creen que ustedes que sea? Digan en los comentarios ¿Qué creen que sea? Eh, yo digo que Yo voy a decir par, ¿ok? Confío en ustedes, chicos Eh, eh, par Es Correcto Mira Te llevo mis dos canicas Ah, dos Nada más me llevé Oh, bueno Pensé que Bueno, está bien Me llevo dos Ok Eh Ok, yo ya Voy a separar lo mío Y Ya tengo A ver Paro y par Impara Eh, te llevaste una mía Vale, vale Ajá Y ahora usted A ver Chicos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Impar esta vez Impar Ok Eh, impar Muy bien Te he llevado cinco canicas Mía No, ya puede ser Tengo cinco Sí, ya te llevé cinco Y dos Siete Pero te di una No, 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 no Ya no te quedan casi ninguna Te deben quedar cuatro Nada más Ok Eh Chicos, ¿qué hacemos? Paro y impar Para que él falle Eh Pedimos Eh Dos Dos Ah, sí, ok Vamos a poner dos Que sea par Y Y ojalá que Paro, ojalá Ok Eh Ya, ya tengo Ya tengo, ya tengo Ya, ya confío Confío, confío en mí Vale Ok Yo digo que va a salir de no impar Te perdiste Perdiste Dame dos canicas Ahí está Tenemos dos Ok Tú no te quedan dos, ¿verdad? Sí, exactamente Le quedan dos, chicos Le quedan dos Así que tiene que ser par o impar Ay Ay Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué pasa? Díganlo en los comentarios Par y impar Es la última Listo Par, par Ok Ok Eh Ya estamos listos para decir Nuestro veredicto A ver Es Par o impar Eh Par Uf 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 No lo hicimos Tenemos las veinte canicas Sobrevivimos Ay, ay, ay Ay, no, no, no Es que Es que confío Confío en mis niños Confío en mis niños Ellos me dicen Todos los moritos y moritos Gané Mire, tengo las veinte Y las veinte Ay, sí, ¿no? Sí Tengo las veinte Entonces Ajá ¿Qué decides? Pero, ¿por qué me pegas? Perdón Era un impulso No, del que se pegar Oye, pero Pero estos preos La verdad es que son Para la gente Que vayan a entrar ahí Y yo Y yo no creo Que venga alguien Y me atrape Y así me quieras llevar Sinceramente Entonces ¿Qué quieres decir con eso? Que no No aceptas Que me cayó muy bien, señor Pero yo creo que Debería irse a hacer su trabajo Porque si no Pueden atraparlo Y puede pasarle muchas cosas Igual Muchas gracias Por enseñarme A cómo jugar estos juegos Puede ser que En algún momento Tengamos que Que pasar esto Estos juegos En la vida real Y Y al final Si termine pasándome algo malo Quizás no, pero No se preocupe Por el momento Ya me dio ceñito Ya es tarde Y quiero irme a mi camita A dormir Así que Yo creo que ya Si está todo bien Vaya a trabajar, señor Muchas gracias Por adoptarme Por unos minutos Y enseñarme Tenga mucho cuidado ¿Ok? Señor No se le escucha ¿Qué? Hasta luego, niña Adiós, señor Ay, Dios mío Estas pruebas Son muy intensas ¿Se imaginan participar En el juego de calamar De verdad? Ay, Dios mío Las cosas que Las cosas que Tendríamos que hacer No, no Qué difícil Igual fue un buen día Me divertí Me divertí mucho Me divertí mucho Con ese Con ese Señor Padre adoptivo Del juego Del calamar Pero bueno Es hora ya De dormir Porque tengo Muchos sueños Y está ya Anocheciendo Nos pasamos Todo el día Allí Y ya es hora De dormir Un ratito Ay, Dios mío 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 Ay, Dios mío